La mamatilla se va, el sol pronto asomará, por los senderos bajando, los indios cantando a gusto se van, se van, se van, se van. Todo el puesto es animación, es la fiesta de tradición, muchos multicolores, guiñas y flores en producción, por las calles con devoción, más alenta la procesión, soña un himno sagrado que va coreado con tristezón. En firma y en primavera, fiesta incatradicional. El baile va a comenzar, un arma empieza a sonar, y en medio de los clamores que nacen tambores marcan el compás, 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 compás. La 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 y en tierra y en primavera, fiesta incatradicional. La mamá que ya llegó, la fiesta ya terminó, y hacia los cerros lejanos los indios peruanos de justo se van, se van, se van.